Hola familia, hoy vamos a hacer un nuevo proyectillo sencillo, fácil y rápido. Esto es una maza que yo utilizo para tallar a mano, para cuando tengo que golpear alguna herramienta susceptible de sufrir algún daño, entonces es bien útil tener a mano una maza de madera que es menos contundente que un martillo y es muy útil. Y hacer una maza de estas, esta particularmente la hice cuando empecé a tornear hace un tiempo y realmente ya está bastante dañada, bastante trabajada, entonces vamos a hacer una maza nueva. Lo fundamental para hacer una maza de madera es que tiene que ser una madera bien densa para que tenga inercia y sea dura y de paso para que se deforme lo menos posible, entonces vamos a utilizar este trozo de madera de esa peli, es lo que tengo por aquí a mano más adecuado para hacer esto y en fin, bien vamos a hacer una maza. Quería comentar algo, en el vídeo anterior al dar el acabado del palillero os dije que utilizaba aceite de linaza y aguarras, bien esto es cierto, pero hay que hacer una, como bien me han comentado y me hicieron caer en la cuenta, hay que hacer una pequeña, hay que aclarar un poco la cosa. Bien, aceite de linaza hay de dos tipos, hay aceite de linaza crudo, que es el que yo utilizo para este tipo de cosas que van destinadas a albergar de algún modo alimentos o cualquier cosa relacionada con ella y hay aceite de linaza que viene, se llama Boiled Linzer Oil, que significa que está hervido y además lleva algunos añadidos químicos que hacen que seque más rápido, ese lo utilizo también pero lo utilizo para otras cosas. Del mismo modo el aguarras, hay dos clases de aguarras, pues yo le, aquí se le llama, yo le llamo aguarras a las dos, uno es el que es un derivado del petróleo que es el aguarras que utilizamos para disolver las pinturas y demás, y hay otro aguarras que también se utiliza para lo mismo pero no es lo mismo, que es la esencia de trementina. La esencia de trementina proviene de ciertas resinas y entonces es natural, dentro de lo que sigue siendo un disolvente y ese es el que mezcló, digamos que la mezcla correcta sería aceite de linaza crudo con esencia de trementina para no llevarnos a error. Bien, nada más que eso. Bien, vamos a nuestro proyecto de hoy, vamos a hacer esta masa es muy sencillito, es un proyecto muy sencillo, muy básico, pero es una de esas herramientas que hay que tener en el taller. Bien, vamos a ello. Nuestro trozo de madera, como veis, he marcado los centros, bien, hemos puesto nuestra punta de arrastre, vamos a trabajar entre puntos, entonces tenemos que colocar nuestra pieza de madera en los puntos marcados. Apretamos. Bien, en este caso mi trozo de madera no está balanceado porque tiene esta ranura en un lado, lo cual no es problema, ¿vale? Vamos a acercar el contrapunto en lo posible, sin tocar la madera, veis que aquí toca Lo acercamos en lo posible Bien, a la altura del centro aproximadamente, ¿sí? Bien, esto ya está marchando o de nuevo. Bien, allí están ya. Bien, salen urgentes Miranda. Bien, salen мед También Chile. Bien, así empezamos. Bien, salen de la puerta varias zonas. Alpera para la batería puedes dar, al chaleiro. Buena a la luz vacuna. Buenas, gracias, no consultamos. Bien, hoy vamos a hacer este tiempo, Porque, bueno, sacan нас sonidos de Iowa. A ver, como este me gusta mucho, lo voy a hacer prácticamente igual de grande, ¿bien? Entonces, incluso ni siquiera pierdo mucho porque a mi me gusta ponerle esto para colgarlo, ¿vale? Entonces, solamente voy a limpiar aquí y lo vamos a marcar hasta aquí, lo voy a hacer un pelín más largo, ¿verdad? Porque este tiene una posición perfecta, lo vamos a hacer un poquito más largo. Bien, entonces, tenemos aquí y la transición empieza aquí y termina aquí, ¿vale? Para eso, ponemos nuestro lápiz ahí, ahí tenemos aproximadamente, ¿bien? Me acercamos un poquito más, vamos allá. Bien, vamos allá. ¡Suscríbete! Como veis, esto no tiene mucha historia. Como he dicho, es muy fácil, muy sencillo. Aquí la masa la estamos haciendo un poco en ángulo para que a la hora de golpear nos dé el ángulo bien y que tenga más peso en la punta del final, con lo cual tendrá más inercia. Realmente lo estoy haciendo todo con la gubia de devastar. La parte final. Vamos a afinar aquí un poco más. La parte de la mano la voy a hacer un poco redondeada para que la palma de la mano tenga más agarde. Realmente es una masa que está pensada para tallar cosas pequeñitas porque yo no hago mucha talla, por lo tanto no necesito que sea muy pesada. Muy grande la cabeza, ¿vale? Vamos a afinar. Vamos a afinar. Vamos a afinar. Vamos a afinar. a la gubia de perfilar para darle un poquito de forma ya más delicada, ¿vale? Como siempre, tenemos que apoyar el perfil de la herramienta. Luego la giramos y empezamos a cortar, ¿vale? Ahí está. Ahora para este lado. Luego vamos a marcar unas líneas de fricción para embellecerle un poco y ya está. A ver. Quitamos todo lo que nos sobra y vamos a redondear un poquito, no mucho, pero vamos a redondearlo un poco. Entonces ahora ya tenéis que mirar, aquí ya estamos en el punto en que ya tenemos la masa, la parte de golpear estaría lista. Ahora falta la parte de sujetarla. Siempre vamos hacia abajo de la fibra, no hacia acá, hacia arriba. En este lado tenemos que ir al revés. Sí, exactamente, porque el anterior incluso veis que le hice el puño recto. Pero es cómodo, pero lleva un tiempo ya pensando en hacerme una nueva y hacerla con el puño así. Y realmente esta tiene el aspecto bien. Vamos a limpiar un poquito más aquí. Ok. Y ahora toca lija. Bajamos las revoluciones. Y a lijar, como siempre digo desde el principio, le doy grano 80. ¿Vale? Empiezo por el grano 80. Siempre. Y luego vamos subiendo. Y luego vamos subiendo. Ahí. 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 Ahora ya. quitamos el tope del final. Bueno, que bien. Y el de aquí. Bueno, familia. Pues como veis, aquí tenemos la versión 2012 de esta porra, de esta porra para, de esta masa, para tallar. Le he aplicado el mismo acabado que suelo utilizar, que ya os digo, aceite de linaza con esencia de trementina. Funciona muy bien. Le da un tacto muy sedoso y un acabado satinado. Después de un par de manos, evidentemente. Esta tiene solo una. Le daremos una más. Y, bueno, espero que sea tan útil como la anterior. Luego le pondré su ganchito para colgarla. Y esta no la voy a descartar. Esta se queda aquí para, en fin. Bueno, este video va a ser el último de este año 2012. Entonces, quiero aprovechar la ocasión para desearos a todos que paséis unas felices fiestas. Que el año próximo os traiga toda la felicidad y todos los buenos proyectos. Que la situación mejore para todos. Y que sigamos en sintonía. Como siempre os digo, cualquier duda o sugerencia estaré encantado de responderla. Solo tenéis que mandarme un email o un comentario bajo el video. Y no olvidéis suscribiros, como siempre. Venga familia, a disfrutar del turrón. Venga, nos vemos. Así. Gracias por ver el video.